¿Qué es el periodo liberal? La revolución de Ayutla del 54, la guerra de reforma y las leyes de reforma y después la restauración de la república, todo esto encabezado fundamentalmente por el grupo de liberales masónicos que encabeza Benito Juárez. Pero hay una corriente que está trabajando dentro del siglo XIX que es la que se conoce como el primer socialismo, el primer socialismo en México que no está recogido por lo menos desde este punto de vista convencional de la historiografía. Hoy vamos a hablar precisamente sobre este primer socialismo en México. Quédense con nosotros, esto es Plaza de Armas. ¡Es siempre, es siempre, es siempre, es siempre! Es algo que no se tiene con tanta claridad, o por lo menos no está, evidentemente que no está en ningún discurso oficial o en algún discurso, incluso cuando el régimen del PRI se hizo, se apropió de la revolución mexicana. No aparece la idea del socialismo del siglo XIX. En la introducción había dicho yo que se considera a la segunda mitad del siglo XIX como la segunda mitad liberal. Por ejemplo, Andrés Morín Enríquez en su clásico Juárez y la Reforma, que es un texto de 1906, él ahí consigna perfectamente cómo este grupo de liberales son los que organizan el Estado mexicano en el sentido liberal. Por otro lado, Massimo Modonesi, es un investigador en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, analiza la izquierda socialista, pero del siglo XX, que es, digamos, la historia del Partido Comunista Mexicano, que nace en 1919, hasta su disolución, digamos, o su trasvase a otros partidos como el PRD, a partir de 1989. Pero, nuestro invitado de hoy, a quien presento, Carlos Illares. Hola, Carlos. Muchas gracias. También nos acompaña, de una vez lo presento también, a nuestro querido amigo Héctor Zaraos, quien ya nos ha acompañado, nos ha acompañado en nuestros programas. Hola, Héctor. ¿Qué tal, Ismael? Tanto gusto. Bueno, Carlos es autor de este libro interesantísimo, Las otras ideas, El primer socialismo en México, 1850-1935, precisamente. Que esto es, lo pongo aquí a la cámara, este es un trabajo en donde se recoge la influencia, ahora ya lo hablaremos con más detalle, pero la influencia del socialismo utópico en México. Que es algo que, por ejemplo, Arnaldo Córdoba, en la ideología de la Revolución Mexicana, que tengo aquí, queríamos, es el libro canónico, ¿verdad?, de la configuración y de las corrientes ideológicas que nutren y vertebran a la Revolución Mexicana, prácticamente no consigna a esta corriente de socialistas de la segunda mitad del siglo XIX como referentes ideológicos de la Revolución. Así que, está también el libro que fue, que es un clásico, digamos, el libro de Gastón García Cantú, El socialismo en México, siglo XIX, editado por Hera, igual que el de Carlos, editado por Hera. Ahora veremos, pues, las relaciones entre tu trabajo y el de don Gastón Carlos. Y, pues, adelante, demos inicio. Explícanos primero, ¿por qué un tema como este? ¿Cómo llegaste ahí? ¿Cómo fue desarrollándose? Y, bueno, luego ya entramos en la charla. Muy bien, muchas gracias, Ismael, por la invitación. Bueno, a mí me parece importante señalar que en el siglo XIX, incluso todavía con proyecciones al siglo XX, las tres ideologías políticas más importantes son el liberalismo, el conservadurismo y el socialismo. En México, la historiografía se ha ocupado mucho más del liberalismo, incluso distinguido varios niveles del liberalismo, varias tendencias dentro de la corriente liberal, algo el pensamiento conservador y muy escasamente el pensamiento socialista. Yo creo que esto tiene que ver con la costumbre de, habitualmente, centrar la reflexión sobre las ideas que finalmente se imponen, las ideas que triunfan. Pero esto, digamos, le resta cierta perspectiva a la historia porque incluso las ideas que triunfan, triunfan en debate con otras ideas. Y entonces, muchas veces, sus victorias, los planteamientos que hacen a futuro, tienen que ver con lo que discutieron y tomaron de otras corrientes en su estructuración. Entonces, en esa medida, para entender mejor incluso las ideas liberales y conservadoras en el siglo XIX, es muy importante conocer la otra corriente. Y contra quiénes estaban dadas, ¿no? Contra quiénes estaban dadas, qué discutían, con quiénes discutían. Y en esa medida, me parece importante iniciar una, o continuar una reflexión sobre el primer socialismo mexicano. Así es como entras al proyecto de investigación. Al proyecto, yo durante muchos años he trabajado temas de historia social del siglo XIX y temas de historia de las ideas. Entonces, por ambas razones, digamos, por la importancia de discutir, de conocer el discurso socialista y, por otro lado, como una continuación de mis otros trabajos, es que me he vinculado con este tema. Don Armando Córdoba sitúa más o menos dentro del germen ideológico de la revolución al magonismo, quizá como lo más radical desde este punto de vista, de las corrientes más radicales que quedan incorporadas en él. Pero, ¿qué pasa con todo lo anterior, con todo el socialismo, los socialistas utópicos? Bien, el socialismo utópico, o primer socialismo, o socialismo romántico, son los nombres con los cuales se le conoce. Es una corriente que en México tiene una duración, está en la discusión pública durante mucho tiempo. En México podríamos decir que más o menos desde mediados de la década de 1850 hasta finales de la década de los 80, se están discutiendo algunas de las ideas del primer socialismo. ¿Quiénes, por ejemplo? Digamos, autores tales como el inmigrante griego Plotino Rodacanati, que llega a México en 1861 y es, no el primero, pero sí el principal divulgador del pensamiento de Fourier. De alguna manera, de alguna manera, pensadores liberales, pero con una influencia socialista importante, como es Nicolás Pizarro. Un novelista autor, también en el año de 1861, de una novela poco conocida, El Monedero. Una novela, por cierto, que plantea la formación de una sociedad ideal en la provincia mexicana, y donde sigue los principios de Fourier para desarrollar esa sociedad. Autores y periodistas como Juan de Mata Rivera, o como visitantes viajeros, como Albert Cowen, por ejemplo, que llega a México en la década de 1880. Entonces, es una gama, si no muy extensa, por lo menos que tiene presencia durante todas estas décadas, y ponen en el papel cómo crear una sociedad ideal que resuelva los problemas que a su juicio ha dejado pendientes el liberalismo. ¿Y cómo se da ese despliegue como contrapunto con la revolución de Ayutla, con la guerra de la reforma? ¿Qué posiciones van tomando? Debe de variar muchísimo, ¿no? Pero, ¿cómo se va dando esa deléctica, precisamente? Sí, bueno, cabe decir que Rodacanati llega a México motivado, viene de España, motivado por la ley Lerdo, que promete, ofrece la posibilidad de crear colonias, ¿no? Digamos, en la medida en que estarían a disposición las tierras de las corporaciones, digamos, para usarse, para privatizarse, Rodacanati viene a México pensando en establecer una colonia, ¿no? Entonces, digamos, esa sería una primera influencia. Las otras son, digamos, como un contrapunto permanente entre lo que consideran los primeros socialistas, que son las asignaturas pendientes que ha dejado el liberalismo. Pensadores como Rodacanati o como el discípulo de Fourier, Víctor Considerant, lo que señalan es que el liberalismo ha resuelto la cuestión de la democracia, pero no ha resuelto la cuestión social. Entonces, en todo momento, los pensadores socialistas van señalando estas asignaturas pendientes, estas cuestiones no resueltas por parte de los liberales, y entonces van proponiendo medidas para fortalecerlas. Es curioso porque Rodacanati es el primero que trae las ideas del socialismo otóvigo, y el fundador, o uno de los fundadores del Partido Comunista Mexicano, es Manavendra Nat Roy, que era un hindú, que también, ¿verdad? O sea, vienen de lugares bastante lejanos a México. Es una historia hasta en cierto punto exótica, la de los primeros socialistas. Bueno, ya Carlos nos dio un adelanto, pero seguramente que nos platicará más al respecto. Decías, Carlos, que en este debate de ideas entre liberales y socialistas, bueno, no siempre queda la pureza de las ideas de los triunfadores, sino que hay una suerte de contaminación, de integración, de ideas, en este caso de los socialistas utópicos. Me parece que sucederá años después con los Flores Magón, cuyas ideas también, en apariencia derrotadas, primero por el movimiento maderista y luego por las subsecuentes movilizaciones de la Revolución, serán integradas en la Constitución del XVII. De manera que siempre estas ideas, de manera subterránea, si se puede decir, persisten y salen a flote en algún momento. Quedan como disueltas, digamos, en el proceso. Pero se integran, ¿no? Claro, claro, por eso, disueltas e integradas, sí. Y me llama la atención de cómo durante el siglo XIX, si se pudo dar, si se puede decir, que hubo alguna influencia de estos primeros escritores, filósofos, pensadores del socialismo utópico. Estoy pensando, pues, si Fourier, San Simón, Considerad, influyeron de alguna manera, acabas de relatar un poco, en algunos mexicanos, algunos seguidores, pero yo estaré pensando en algunos gobernantes de la época, en Juárez, si de alguna manera ellos tuvieron algún contacto, o hay alguna afinidad entre el ideario liberal y el ideario de los socialistas de esta época. Sí, sí hay alguna afinidad, en primer lugar, porque algunos de los gobernantes o incluso miembros de las élites mexicanas conocían el primer socialismo, y en buena medida porque era un discurso político que tenía relevancia en Europa. En esa época era común que la gente leyera en francés, por ejemplo, y se acercaban a estos textos. Por ejemplo, los planteamientos de San Simón acerca de la industria, que, bueno, en Europa, además, influirán mucho después en el pensamiento de Comte, San Simón era el secretario de Comte, influyen en la idea de industria que tiene Esteban de Antuñano, y Esteban de Antuñano, pues, es el creador de la, pues, prácticamente de la industria textil mexicana, de la constancia mexicana en Puebla. Proudhon, por ejemplo, influye en la obra y en la concepción de la propiedad que tiene Melchorocampo. Víctor Considerant conoce, Mariano Otero conoce la obra de Víctor Considerant, y de alguna manera el énfasis que hace en la pretensión de crear una clase media que dé estabilidad a la república, tiene que ver con las ideas políticas de Considerant. Entonces, digamos, de manera directa, varios de los gobernantes mexicanos, de los miembros de las élites mexicanas, conocen a estos autores. Del lado de los socialistas mexicanos, o que están en México, tienen, digamos, la relevancia, la virtud, de poner en la discusión pública tres aspectos que son fundamentales en el siglo XIX, y que incluso trascienden y llegan al siglo XX. Es la cuestión del trabajo, los derechos de las mujeres, y la cuestión indígena. Entonces, son como asignaturas no resueltas por el liberalismo, y estos primeros socialistas las someten a la discusión pública. Hay otros temas que me parece que también afloran entre estos primeros socialistas, que es el agradismo. Particularmente, Víctor considera que tiene un trayecto, como decía, exótico, para llegar de Francia, entiendo que se exilia en Bélgica, de Bélgica ya llega a Estados Unidos, se acerca a la frontera mexicana, transcurre brevemente por México, vive en Texas, y esto le permite tener una información, una fotografía cercana a lo que se vive en México, y hace una serie de consideraciones en torno a la vida rural, al agrarismo en México, y propuestas para resolver los problemas que se viven en el campo, sobre todo como en la restitución de tierras. Yo no sé si esto sea un precedente, incluso entiendo que lanza un plan agrario, no sé si sea un precedente a posteriores planes, o a consideraciones que se hacen después en torno al agrarismo en México. ¿Tú piensas que este es un tema recurrente también entre los socialistas utópicos, los primeros socialistas utópicos? Sí, porque los primeros socialistas están discutiendo, digamos, fundamentalmente dos cosas. Cómo crear ciudadanía en un orden en el cual están desapareciendo las corporaciones, y de otro lado, cómo responder a los inicios de la industrialización. Entonces, siempre verán el campo como un espacio de la utopía. De hecho, novelas como la de Nicolás Pizarro, El Monedero, se desarrollan en el campo, con la idea de que en el campo está la naturaleza, está el ambiente puro, están los valores primarios de los hombres y de las sociedades, y entonces el espacio natural para generar sociedades ideales. Consideran que tiene un contacto con México más o menos a partir del año 64, 65, viene a México, visita México, porque estaba recopilando las variedades más amplias de cactus, con esta idea de los socialistas de que en la diversidad está el valor de las cosas. Entonces, se entera muy bien, y también se documenta bastante acerca de la intervención francesa. Y entonces empieza a estudiar la realidad nacional, particularmente el problema agrario. El gran aporte de Considerant en una serie de cartas, son cuatro, que dirige al mariscal Bacén, que dirige a las tropas francesas, que interviene en México, es un intento por clarificar conceptualmente lo que es el peonaje. Yo pienso que el estudio de Considerant acerca del peonaje es el estudio agrario más importante de la segunda mitad del siglo XIX. Y lo que dice, y con esto vuelvo a lo que dije hace un rato, es que esa es la gran asignatura, el gran déficit que dejó pendiente el gobierno juarista. Resolvió el problema político, le parece muy correcta la separación de la Iglesia del Estado, pero el nodo del problema social lo dejó intacto y a juicio de Considerant era el peonaje. Y es que siempre es el problema, o lo no resuelto por el liberalismo, ¿no? O sea, el formalismo liberal, el formalismo político liberal siempre tiene ese problema, porque es el que después se reproduce con Madero y la crítica del plan de Ayala, es un poco el mismo problema. Pero entonces podremos decir que Considerant tuvo la misma importancia por cuanto a lo que hizo y los análisis que hizo como Humboldt, digamos, ¿podría decirse? ¿O es exagerado quizá? O en el agrarismo por lo menos puede decirse, ¿no? Es exagerado y no porque no sea brillante la exposición de Considerant, sino Humboldt, los planteamientos de Humboldt son ampliamente difundidos en Europa. De hecho, todos los viajeros que llegan a México en los primeros 50 años de vida independiente antes han leído a Humboldt y en cambio las cartas de Considerant se editaron en Bélgica de una manera media clandestina en 1868 y en realidad se conocieron poco. Entonces, independientemente de su gran calidad analítica, no tuvieron una difusión importante. Pero volviendo a lo que acababas de señalar... Perdón Carlos, vamos a hacer un corte y estamos hablando sobre primer socialismo en México. Bueno, ya estamos de vuelta. Esto es Plaza de Armas. Estamos conversando con Carlos Sillades y con Héctor Zaraos sobre el libro de Carlos Las otras ideas y el primer socialismo en México 1850-1935 editado por ERA y la Universidad Autónoma Metropolitana que es La Casa de Carlos un libro interesantísimo editado en el año de 2008. Carlos es también autor de otros libros tenemos este, por ejemplo es como un... Bueno, de E.P. Thompson en la colección de... La Biblioteca Básica de la UAM. La Biblioteca Básica de la UAM, exacto. También lecturas universitarias Pensamiento Socialista del siglo XIX precisamente Plotino C. Rodacanati y Juan de Mata y Rivera Carlos Sillades y eso está publicado por la UNAM. También obras de Plotino Rodacanati edición Prólogo y Notas de Carlos Sillades y esto también editado por la UNAM. Son autores que no están incorporados en el... en el discurso oficial pero tampoco en el social, por ejemplo, ¿verdad? Ni en el histórico ni en el académico y de ahí este... el valor de los trabajos de Gastón García Cantú y desde luego de Carlos. Claro. También tiene Víctor, consideran Cuatro Cartas al Mariscal Bacén este es otro libro editado por Carlos pero bueno, Carlos nos hicimos el corte con un comentario que estabas por hacer. Sí, yo considero que es fundamental señalar que el núcleo del pensamiento socialista es la cuestión social y la cuestión social es digamos un conjunto de problemas que prácticamente no son abordados por los otros discursos políticos el énfasis del liberalismo es fundamentalmente la libertad el conservadurismo es podríamos decir que es el orden y en cambio el pensamiento socialista es y el primer socialismo en particular es la cuestión social procesada a través de su noción de justicia entonces es un pensamiento y una línea digamos ideológica que tendrá pertinencia en la medida en que la cuestión social sea algo que no quede resuelto entonces todos estos autores pensadores de los que se trata de los que trata el libro las otras ideas se ocupan de la cuestión social claro el libro recoge las ideas de aproximadamente cinco pensadores socialistas del siglo XIX de Roda Canati que ya lo mencionamos de Juan Epomuceno Adorno otro autor que propone la formación de sociedades ideales de Nicolás Pizarro el autor del monedero de Albert C. Owen que desarrolla una utopía en Topolobampo en Sinaloa México y vinculado con esto los espacios en donde se discutieron estas ideas que fueron las organizaciones obreras artesanales que surgen en el siglo XIX específicamente en el Congreso Obrero de 1876 y en una organización de perfil social socialista que es justo la que se llama la social que es una especie de partido semiclandestino es ahí cuando empiezan a organizarse desde un punto de vista partidista digamos exacto y que tienen que ver con el movimiento de Francisco Salacosta después pero que no tiene contacto con la segunda internacional porque es cuando o si tienen contacto con la primera internacional en el año de 1871 hay una 72 se intercambian una serie de cartas entre Salacosta que era el secretario de la social y digamos miembros de la internacional en Sudamérica un uruguayo y un español en particular donde se dice que en México se está desarrollando esta organización después tienen alguna presencia a través de un representante estadounidense en el congreso de Londres de la internacional entonces si hay algún nexo de hecho crean incluso un periódico en 1878 que se llama la internacional que dirige Salacosta Francisco Salacosta que se conocen 7, 8 números donde plantean digamos estos vínculos pero son vínculos débiles no orgánicos y escasamente documentados entonces el libro se ocupa de todos estos pensadores pero digamos los pone a discutir con el marco de las ideas políticas del siglo XIX y también los vincula los relaciona con los movimientos obreros sociales que se dan en México en la década de los 70 comentaba Ismael que la influencia de los textos de las cartas de Considerán si se podía equiparar a Humboldt nos ha resultado que no no tuvo ese impacto por la poca divulgación que tuvieron sus ideas sin embargo había toda una prensa y una serie de títulos yo he podido consultar algunos sobre todo el socialista que era otro de los periódicos editados por los socialistas utópicos que se editaban recurrentemente parece que desaparecían y volvían a aparecer incluso hay varias épocas en el socialista ¿tú piensas que tendría algún impacto entre digamos ciertos sectores de artesanos de obreros también hay que también hay que tomar en cuenta que el país no está plenamente industrializado es un país agrario todavía y probablemente eso explique también algunas de las disquisiciones de las reflexiones que se hacen algunos de estos socialistas en este primer momento ¿no? de dirigir sus ideas hacia la cuestión agraria y posteriormente se dará un tránsito ya a más cuestiones obreras a los congresos obreros que tú relatas al final de tu libro de manera que me parece que el entorno social también va determinando un poco las temáticas y soluciones que van dando a estos problemas pero tú dirías que tuvo algún impacto esta prensa en ese en ese momento sí Juan de Mata Rivera uno de de los libros que mencionó Ismael es el editor del socialista y el el socialista se publica casi durante un periodo de 20 años y en el socialista se informaba sobre las huelgas ¿20 años se publicó? sí casi 20 años también se editó el hijo del trabajo aproximadamente 15 años lo que sí es cierto es que si llega a las fábricas los obreros y los artesanos dan noticia de algunos de sus conflictos a través de la prensa y entonces sí sirve como un medio de comunicación digamos no es muy amplio pero sí está llega a algunos estados de la república y es es diverso en el sentido que no son pocas publicaciones entonces sí tiene un papel de difusión incluso es relevante un evento Rodakanati funda una especie de escuela donde transmite todas sus teorías y uno de sus discípulos Salacosta va a iniciar con base a estas enseñanzas una rebelión en las inmediaciones de la ciudad de México en Chalco de manera que ahí aunque no son una serie de rebeliones o de movilizaciones que pudieran darnos la pauta de un movimiento demasiado estructurado demasiado grande pero que sí empieza a tener algunos efectos claro cuando Rodakanati está en la ciudad de México crea este círculo al cual aludes que en el año de 1865 recluta algunos de estos personajes de estos jóvenes estudiantes después Rodakanati visita Chalco ahí establece su escuela y se afilia a la escuela un peón Julio López que es el que acaudilla esta rebelión en 1868 y diez once años después hay otra rebelión en la Sierra Gorda que también participan algunos miembros de la escuela de Rodakanati entonces si bien es cierto pues no esos no son revoluciones pero si son distintos movimientos que están influidos por estas ideas por otro lado este pues también tienen una una relevancia en términos de la discusión intelectual de la época Rodakanati entre otras cosas es de los que traen la homeopatía a México de hecho vivía en parte de dar consultas médicas tiene relación con las iglesias disidentes era mormón en ese momento fue mormón en ese momento lo bautizaron aquí no tan lejos cerca del árbol de la noche triste entonces hay un como un juego bastante fluido en el pensamiento de estos autores con lo que se estaba discutiendo en Europa incluso no por reclamar para ellos este digamos un estatuto mejor pero eran sumamente cosmopolitas quizá un poco más que la mayoría de los pensadores mexicanos incluso por ejemplo ideas filosóficas como las del craucismo pues también son los primeros en difundirlas y sus ideas eran provenientes de Europa y provocarían reacciones frontales de parte de los gobiernos de esa época hasta Porfirio Díaz si y más que grandes represiones en la prensa si hay un ataque importante contra los socialistas incluso liberales como José María Vigil cuando ocurre la revolución la rebelión de 1879 pues señala en la prensa la alarma que hay contra esta posibilidad de que el socialismo pues digamos se instaure en México en el mundo y en México se hace eco de esto en el último tercio del siglo XIX hay un verdadero terror sobre todo después de la comuna de París hacia el movimiento obrero y la posibilidad de que los socialistas digamos se vuelvan gobierno y en México si hay un reflejo importante pasándonos ya a la revolución que es lo que pasa con todos estos autores y estos movimientos tienen una interlocución con los magón con el partido liberal que pasa ya con madero como va avanzando y como se va diluyendo en todo caso si yo no he podido documentar una interlocución con ellos con ninguno el movimiento inspirado por el primer socialismo ya está prácticamente extinto cuando surge el magonismo digamos de Rodacanati pues a partir del 86 deja de publicar en México lo cual nos hace suponer que ya no estaba aquí y el magonismo se define ya como una corriente al menos de inspiración anarquista en los Estados Unidos en 1904 entonces digamos hay como una laguna que se rompe que se rompe y los magonistas nunca aluden a un movimiento anterior o pensadores anteriores para fundamentar su discurso entonces yo creo que es como un otro inicio digamos y un inicio en el cual ya no se hace cargo el magonismo del primer socialismo ahora creo que vale la pena señalar que en este primer socialismo este socialismo utópico bueno había pretensiones de transformación de la realidad de los peones de los artesanos de los obreros pero siempre pensando en métodos o en metas como eran la justicia la equidad la hermandad de las clases hay una suerte de cristianismo también en estas ideas el caosismo mismo pero relatas en tu libro que hay una ruptura en el momento en que aparece el socialismo científico marxista en que aparecen textos en los que ya se mencionan la ruptura de las clases en el enfrentamiento de las clases la lucha de clases y que esto en términos ideológicos va a barrer con el socialismo utópico se podría decir que el marxismo científico como relevo del socialismo utópico tuvo algún efecto en México porque Marx escribe sobre México es sabido que hace una serie de estudios sobre China la India Irlanda y sobre México también para ejemplificar el colonialismo las lacras del colonialismo incluso en el capital se menciona la explotación de que son sujetos los indígenas el polo mexicano en otras cartas esto es en el capital en otras cartas critica la política exterior de Inglaterra critica España critica a Francia y a Inglaterra misma por sus intenciones expansionistas y eso que todavía no entra el capitalismo en una fase de desarrollo como se dará después principios del siglo XX no sé en la primera guerra mundial por ejemplo sin embargo empieza a señalar esto y hace estas consideraciones Marx yo me pregunto si ello tuvo algún impacto en México si se conoció si se adoptó esta filosofía estas ideas de la ruptura y de la lucha de clases en este momento no en esta época no de hecho Rodacanasti hace una sola mención de Marx y ni siquiera está bien señalado el nombre de Marx entonces prácticamente no lo conocía Marx analiza México más o menos en dos etapas en la primera etapa que es como previa al capital en la cual tiene esta idea como de progreso y señala que sería bueno que Estados Unidos invadiera México porque lo ayudaría a que se desarrollara más rápidamente hay un pata con Engels exacto pero ya el Marx de los 60 critica como bien señalas muy duramente la intervención francesa en México y hacia el final de la vida de Marx pues ya empieza a tener dudas que la revolución se vaya a dar en los países más desarrollados y empieza a considerar que sean en los países periféricos donde esto ocurra en relación con lo primero que señalabas los los primeros socialistas están en contra de la lucha de clases porque consideran que la sociedad lo que debe es armonizar a los diferentes entonces en lugar del conflicto lo que buscan es una especie de orden universal en la cual el capital el trabajo y el talento se complementen entonces esa es una diferencia importante con el con el socialismo marxista en segundo lugar son cristianos pero son contrarios a la iglesia católica y algunos no son cristianos sino plantean como religiones alternativas Nicolás Pizarro incluso se vuelve espiritista considerante perdón Rodacanati es más bien panteísta Juan de Pomuceno Adorno propone una especie de providencialismo en cualquier caso todos están en contra de cómo se maneja la iglesia católica sobre todo en las cuestiones digamos morales o en las cuestiones referentes al poder y ninguno de ellos se considera materialista todos ellos piensan que el idealismo es la postura filosófica más correcta entonces ahí están muy alejados del marxismo porque el marxismo pues se sustenta digamos en un materialismo filosófico en el 19 es el positivismo el que es un materialismo filosófico y es el que rechazaban entonces difieren del marxismo uno porque son este cristianos dos porque son idealistas en el terreno filosófico y tres porque postulan la armonía y no la no la lucha de clase y llega un poco tarde también el marxismo ¿no? se adopta hasta el siglo XX exacto yo regresaría a lo que comentaba Ismael hace un momento digamos está el primer socialismo que tiene influencia todavía a finales de los 80 el anarquismo o narcomagonismo que será como de 1904 hasta la revolución y al finalizar la revolución es cuando se empieza a difundir ya más ampliamente el marxismo que es ahí ya Lombardo Toledano ¿no? un poco después Lombardo Toledano se declara como marxista cuando está en Estados Unidos que es cuando dice que lee el Capital eso es en 1925 y se siente muy incluido y además la traducción en inglés es en ese momento entonces como que si hay como una secuencia histórica en que no se interrumpen estas ideas o no se yuxtaponen sino más bien como que van decayendo algunas y van surgiendo otras nuevas pero o sea casi como inicios todas no son continuidades claro porque tú digamos el cómputo termina en 1935 que es la fase ya donde con Lombardo es el fin claro si y termina en 35 por el debate entre Antonio Caso y Lombardo idealismo y materialismo porque justo es cuando afirma Lombardo que el socialismo es un materialismo eso es vamos a hacer otro corte estamos de vuelta con ustedes en un minuto bueno ya estamos de vuelta esto es Plaza de Armas estamos conversando con Carlos Illades sobre su libro La Otras Ideas es el primer socialismo en México 1850 1935 nos quedan más o menos 10 minutos ya al final del libro más o menos como lo como lo lo rematas porque en el 35 termina el cómputo Carlos si el libro termina en el en 1935 porque es cuando el el pensamiento socialista se declara en México a través de la discusión entre Vicente Lombardo Toledano y Antonio Caso se declara ya como un materialismo entonces creo que ahí ya donde se rompe en términos de la historia del pensamiento el ciclo iniciado con el primer socialismo el primer socialismo se reclamó siempre o subrayó su aspecto idealista idealista en el siglo 19 no era algo irrelevante idealista era la posibilidad de soñar o de pensar en una sociedad mejor de hecho el materialismo que en el siglo 19 estaba representado por el positivismo se consideraba una especie de propuesta que solo se ocupaba de lo inmediato que solo se ocupaba en cuestiones que tenían que ver exclusivamente con la riqueza y no con su distribución entonces y precisamente hay caso como parte de la tenue de la juventud son los que se se rompen con el positivismo digamos exacto y caso había sido maestro de Lombardo Toledano entonces Lombardo Toledano afirma el socialismo en su versión marxista como un como un materialismo entonces ahí pues ya el horizonte digamos de conceptos de pensamiento del primer socialismo creo que está eh liquidado eh al menos durante un buen tiempo lo interesante es es que si bien es cierto que el socialismo utópico pues ya no es algo que esté en la discusión pública es muchas de las cosas que propusieron o ya se realizaron o ya es imposible que se hagan eh lo que también es cierto es que eh desde la caída del muro de Berlín y eh eh también con la aparición de movimientos sociales por ejemplo los los llamados globalifóbicos globalifóbicos eh lo que ha ocurrido es que hay un rescate de algunas de las ideas del primer socialismo es decir no no un rescate en el sentido de que los citen los se asuman como herederos pero esta idea de de que hay que organizar como pequeñas rebeliones locales de eh asociaciones eh más del tipo de la de la sociedad civil eh de núcleos digamos de resistencia de protesta eh que van más allá de las clases sociales pues tienen mucho que ver con las ideas del primer socialismo incluso antes pues podríamos decir que el el movimiento de los hippies de alguna manera son herederos del primer socialismo en la medida en que hablan del amor libre eso lo decía Owen por ejemplo en la medida en que piensan que los hijos los debe educar la la comunidad en que no tienen una idea de propiedad privada y de una serie de cuestiones pues también heredan eh parte de este de este arsenal digamos por vía neonarquista digamos entonces eh eh hay ecos en las en el siglo veinte y yo diría más de la caída del muro de Berlín ahora de este de este primer socialismo indirectos porque no se hace la referencia ¿verdad? no se hace la referencia pero lo cual quiere decir que eh pues el terreno de alguna manera había sido abonado desde el siglo diecinueve el valor que se le da por ejemplo al juego vinculándolo con el trabajo que es una idea por ejemplo de Fourier pues también está mucho en la en estas comunidades ideales que de alguna manera son estos grupos comunas en 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 los 60 y eh a nivel de movimiento social de la década de los 90 en adelante antes de que eh se diera este corte que tú señalas en el 85 con el debate caso Lombardo eh está la fundación del partido comunista mexicano que ya venía evidentemente eh ya estaba incorporado a coordenadas marxistas correcto y de un movimiento nuevo es así no o no necesariamente no necesariamente de hecho es muy debatida muy confusa la formación del partido comunista mexicano incluso al parecer se funda dos veces no eh como bien señalaste es en primera instancia un inmigrante eh indio el que el que lo forma el que lo forma lo viene uno estadounidense eh y también participa hay un enviado de la tercera internacional este Borodin que también también viene a México que personaje porque Borodin aparece en las novelas de Malraux también en China claro aparecen en 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 todos lados en todos lados ajá entonces eh ya como un ideario marxista yo creo que ya es más bien en los 20 en los 20 si al principio es algo que le llaman comunismo pero que todavía no digamos no se ha asentado si además doctrinariamente cristaliza con Lombardo ¿no? y después con revueltas me parece a mí si en cuanto al desarrollo teórico claro que sería como la la crítica del pensamiento de Lombardo claro yo creo que si se hiciera y creo que sería muy interesante ahora eh una reconstrucción de esas eh discusiones del pensamiento comunista sería muy importante ver en paralelo a Lombardo con con revueltas uno es el que recibe los premios otro es el que recibe la cárcel uno uno este es el que digamos es fiel a la unión soviética hasta el final otro está el crítico el crítico entonces con estas figuras en paralelo creo que sería eh importante rescatarlas como el el marxismo que llega más o menos hasta el 68 o un poquito después pues eh muy interesante no hay algo así entre los utopistas dos figuras encontradas que que entraran en discusión constante porque que tanto sabemos de las discusiones que había hacia el centro de los socialistas utópicos si este en los congresos obreros se da un poco no si en México si hay alguna discusión pero no es propiamente entre los socialistas o entre dentro de los mismos socialistas sino son socialistas contra otros que tienen planteamientos liberales o sea muchas o varios de los puntos de discusión en el congreso obrero de 1876 es entre una línea digamos más liberal y otra línea más más socialista documentadas en México las discusiones dentro del campo socialista en esta época prácticamente no hay nada en Europa si uno lee los libros de los ensayos de 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 furie discute las ideas de Owen pero no no discuten que yo sepa directamente entre ellos entonces también todavía sabemos bastante bastante poco de de aunque dan a conocer en estos congresos algunos documentos que permiten saber más o menos ideológicamente hacia donde iban si en el congreso obrero del 76 que desafortunadamente se quemaron los papeles lo que existe es lo que reprodujo la prensa y lo que reprodujo la prensa el socialista lo siguió muy puntualmente es que tratan de crear una organización de trabajadores que además el congreso obrero tenga nexos con trabajadores del resto del mundo lo que pasa es que cuando ya se llega a ese punto del congreso y se aprueba esta declaración ya el congreso prácticamente se ha vaciado el congreso dura como 11 meses y para esas épocas digamos las disputas políticas nacionales lo han menguado entonces ya la declaración es meramente testimonial incluso algunos vaivenes políticos van diluyendo a los congresos y a las organizaciones de los socialistas que si queda Lerdo como presidente que si va Porfirio Díaz aunque más o menos no participaban de lleno en las campañas políticas no se identificaban con ellos era como una de sus características la no injerencia política eso que señala es muy importante y además habría que subrayarlo es el primer socialismo y después el anarquismo tienen un problema muy fuerte con la política el primer socialismo el primer socialismo considera que los políticos son corruptos entonces la introducción de la política divide al congreso obrero algún segmento de los trabajadores de los delegados se va o se dirige a apoyar a Lerdo y otros dicen que no es el espacio de discusión esto en el 76 en el 79 en el segundo congreso obrero ocurre exactamente lo mismo y lo mismo podríamos decir o algo parecido para la casa del obrero mundial que se acaba dividiendo también a partir de la política la política en esa época es un disolvente digamos de la organización de los trabajadores bueno pues se nos fue el tiempo Carlos Héctor muchísimas gracias interesantísimo tu trabajo Carlos sobre todo porque como dije al inicio es toda una beta ideológica y política y de lucha social que no está recogida por lo menos en la perspectiva convencional de la historia tampoco es que sea falsa la versión convencional pero esto es algo que está bastante en la sombra así que es importante que se conozca muchas gracias muchas gracias Héctor muchas gracias bueno pues esto fueron el debate sobre las otras ideas el primer socialismo en México 1850 1935 de Carlos y Llades está editado por ERA pues no dejen de conseguirlo quienes tengan interés en ello nos vemos la próxima hasta pronto Música Música ¡Suscríbete al canal!